Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Y a las 6.32 minutos volvemos con nuestro Ojo de la Noche, don Eduard Porras, para que nos entregue más detalles de todas las historias que registró mi Eduard. Alejandra, esta dirección, por favor, calle 114 con carrera 15-16, allí hay una banda de criminales que está atacando a las mujeres que llegan a sus casas. Está ubicada en la localidad de Usaquén y quiero que ustedes vean y escuchen el testimonio de una de ellas, una joven que fue agredida por estos criminales. Las mujeres del barrio San Patricio temen por su seguridad. Este fue el último ataque a una residente de este sector de la localidad de Usaquén. Como a 20 metros se acercaron aproximadamente 4 personas. Inicialmente yo tuve miedo, pero pues, digamos, hice caso omiso a eso. Cuando ya se acercaron a nosotros, lo primero que hicieron fue encañonar a la persona con la que yo iba y mi reacción fue salir corriendo. Cuando yo salgo corriendo, el tipo, uno de los tipos me alcanza, me tira al piso. Yo recuerdo haber recibido golpes, pero digamos, físicamente no se ven, pero sí recuerdo haberlos recibido y pues la apuñalada en mi pierna izquierda que fue lo más evidente. Los criminales que atacan en manada golpean a sus víctimas para quitarles lo que llevan. Luego se escapan en un carro que está a menos de una calle del lugar. Y salen corriendo y cogen nuevamente un carro que es un Renault Sandero y cogen la 114 hacia la 15. Mi amigo intenta ver la placa del carro, pero como no lo logra, se devuelve para saber cómo estoy yo. A pesar de la supuesta seguridad que tienen estos celulares, los ladrones por poco roban una gruesa suma de dinero. Pero a mi amigo sí le robaron un iPhone 13 e intentaron sacarle primero 20 millones y luego le intentaron sacar primero 6 y luego 3. Quienes viven sobre la calle 114 con carrera 15 dicen que a diario están robando y atacando sin piedad. Todo ha estado bastante difícil. De hecho, ayer en la tarde, mientras yo estaba en mi casa, escuché que alguien gritaba ladrón, ladrón, sobre la 116. Afirman que todos los robos son denunciados, pero nadie aparece para detenerlos y por eso el miedo de las personas que viven en este sector del norte de la ciudad.